Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos Docen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más, y a pilotear lo que pienso Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de mosca silbara Disimula, están zumbando mi nombre, debemos irnos y no sé por dónde Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir en más, y a pilotear lo que pienso Tengo que aprender a fingir en más, y a no mostrar lo que siento